Bueno, 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 han pasado unos minutitos para vosotros un día, pero aquí estamos, odio Olga, no tengo palabras, es increíble, eh, la animación, cómo está hecho, me mola, no sé cómo era en la 3DS, qué maravilla, qué belleza, estamos ante la creación de una nueva galaxia, de mi nuevo mundo, oh mamá, qué flipado, ¿no? ¿Qué está? ¡Oh! ¡Uxi! ¡Mespirit! ¡Y a Zelf! ¡Buah, increíble imagen, eh! Rompen las cadenas rojas, y liberan a Dialga, y se van, los Pokémon del lago se van, oh mamá, lo que se viene. ¡Mespirit viene con nosotros! Y ya solo nos queda Palkia, ¿cómo? La cadena roja, hecha trizas, esto no puede estar pasando, ¿cómo es posible que Mespirit, el Pokémon del lagoberaz, se haya puesto de tu lado? Aunque, ¿qué importa eso ahora? Está todo perdido, mi galaxia, mi galaxia ha desaparecido, no, esto no termina aquí, volveré a capturarlos a los 3 y convencionaré otra cadena roja, pero antes de nada voy a acabar contigo, gusano entrometido. Vamos a luchar contra este Funko, oh mamá, se viene, se viene, se viene, se viene, Helios, Huntscrow, bueno, 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 tengo a Bronzor, Bronzong. Le lanzo un hipnosis, no, vamos a hacer el cambio ya a Luz Rey, creo que va a ser lo más adecuado, me parece a mí, así le intimidamos también, le matamos de una. Confío en ti, nivel 49, intimidación, ha disminuido su ataque, Tajumbrío, va a hacer dañito, pero golpe crítico, oh, qué mala suerte. Vamos a hacer una chispa, oh, no le mato, toma ya, pero no le matas, despejar, que me baja, la evasión, bueno. Vamos a darle un mordisco, no, tío, un restauro a todo, cago en la mar. Pues el mordisco le va a quitar una merde, que no es triturar ni siquiera, tío, pero sí lo suficiente como para matarle del siguiente. Chispa. Perfecto, perfecto, perfecto. Le matamos. Ahí está. Bronzoron sube de nivel. Medichan está a puntito, eh. Gyarados, uff, tengo que mantenerte, tío. Te mantengo, te mantengo, aunque vayas a subir a nivel 50, me da igual, porque no te voy a usar en el gimnasio, porque es de tipo eléctrico y no me vienes muy bien. Vamos allá. Chispa. Ahí, se toma una vallita. Es súper eficaz, toma ya. Paralizado. Joder, nunca paralizan y le tiene que paralizar ahora, eh. La vallagualot desaparece. Paralizado, perfecto. Otra chispa. Perfecto. Súper eficaz, toma ya. Se ha debilitado. Vale, estupendo y maravilloso. Ahí está. Medichan nivel 48. Wavill, Wavill, Wavill. Puedo sacar o Medichan. O Rápidas. Yo creo que voy a sacar a Rápidas. Mejor. Vamos a sacar a Rápidas mejor. Lanza Llamas. Excavar. Se oculta bajo tierra. Es más rápido que nosotros, eh. Puedo hacer un Lanza Llamas igualmente, que se lo va a comer. Yo me voy a comer mucho daño. Pude haber sacado a Bronzorn para no comérmelo. Le hacemos Lanza Llamas. No le mato de una. Me recupero. Espera instrucciones. Voy a hacer un girofuego. Excavar. En el siguiente. Ahora sí. Le voy a bajar. Voy a sacar a... A Bronzong. No. Bronzong. Porque no le va a afectar por la levitación. Y perfecto, eh. Perfecto, yo creo. Perfecto. Tiritiritiritiritiritiritiritin. Vale. El ataque más fuerte que tengo. Pomaro. Ha cumplido su función. No afecta. Oh. Giro bola. Golpe aéreo. No es muy allá. Giro bola. Le mata. Le mata. Suficiente. Si es que es super eficaz. No sabía yo que el acero era eficaz al... Ah, bueno. Puede ser al siniestro. Rápidas nivel 49. Ojito con él. Rapiditas. Rapiditas. Crea prender infierno. A ver qué hace infierno. Porque no lo tengo claro. A ver. Qué hace infierno. Ataca con una ráfaga de fuego que causa quemaduras. 50%. No lo voy a usar. No lo voy a usar. No lo voy a usar porque... Me parece muy arriesgado, ¿eh? Crobat. Pues vamos a mantener. Y le hacemos un psíquico. Admito que me has llevado hasta el extremo. Crobat. Crobatico. Ahí estamos. Psíquico. Aire afilado. Ojito con aire afilado. Ya no nos hace mucho. Es más rápido que nosotros. Pero le damos un psíquico. Y le dejamos más de la mitad de la vida. Fuera. Esto no puede ser. Es imposible que esté perdiendo. Tranquilo, amigo. Será la segunda vez que pierdes contra nosotros. Garra rápida. Tiene prioridad. Ida y vuelta. No me va a hacer mucho daño. Y no se va a ir. Así que... Psíquico. Y muerto. Perfect. 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 Vale, chicos. Vale, 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 vale. Lurray nivel 50. Tortera nivel 49. Me viene bien. Y al final, pues... Sí que... Los Pokémon, ojito con ellos, eh. 8.800 Pokédolares. Es que dan una cantidad de dinero. Absolutamente loca. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es el sumum de la perfección? Lo más importante. Lo que resplandece de verdad. ¿Sabes lo que es? No. ¿Para qué no...? ¿Para qué te lo voy a decir? No serviría de nada. Pero no pienso rendirme. Algún día me convertiré en una deidad. Y entonces la esencia de todo será mía. Pues vale, pues vale, pues vale. Amigo. Vale. ¿No me puedo mover? Uh, Maya, el profesor, Dialga. La deidad del tiempo. Me resulta imposible discernir si es furia o tristeza lo que veo en sus ojos. Aunque yo diría que te está esperando, Milu. Como si quisiera ponerte a prueba. Adelante. Enfréntate a Dialga. Escucha los dictados de tu corazón. Intente introducirte en su mente. La cadena roja invocó a Dialga para que apareciera aquí. Y usara sus poderes a la fuerza. Ahora perdido el control. Yo creo que confía en que tú serás capaz de detener todo esto. Uf. Acabo de encontrarme con Milu y me ha dicho que confía plenamente en ti. Y cree que cumplirás con tu cometido a la perfección. Y lo mismo opino yo. Por favor, ayuda a ese Pokémon. Está sufriendo por culpa del equipo Galaxia. Que lo ha traído aquí a la fuerza. Vale. Guardamos. Está claro que voy a guardar. Y que voy a intentar capturarlo. Me voy a tirar el tiempo que haga falta. Tengo la Master. Pero vamos a intentar no usar la Master. Tengo hipnosis con este. Tengo con Lurrey para paralizarlo. Dialga. Vamos allá. A ver. No tengo velozbolas, ¿no? No sé si tengo velozbolas. Si tuviese presión de Dialga. Uf. Espera tus instrucciones. Tengo velozbolas. O caso, Pokémon Master Ultra. Solo tengo uno de siempre. Vale. Vamos con hipnosis. Cuchillada. No me quita mucho. Ha evitado el ataque. Vamos a volverlo a intentar. Cuchillada. No me quita mucho. Sí, vale. Se duerme. Se duerme. Se duerme. Voy a intentar capturarlo. Es una locura. Solo dormido. Sin quitarle nada de daño. Es una locura, ¿eh? Uno. Nah. Imposible. Está dormido como un tronco. Voy a hacerle psíquico. Se ha despertado ya. Cuchillada. No me quita mucho, pero me va a fastidiar, ¿eh? No le voy a quitar apenas nada. A ver. Vamos a cambiar. Es que no tengo nada bueno contra él, ¿eh? Que no tengo nada bueno. No tengo nada, nada, nada bueno. Vamos a hacerle una onda certera. A ver. A ver. Distorsión. ¿Qué dices? Seré más rápido, ¿no? Creo que sea más rápido, ¿no? Yalga ha evitado el ataque. Poder pasado. Nah, me mata. Es que es acero dragón. Vamos a... Con rápidas a tratar de debilitarlo un poquito. Vamos a tratar de debilitarlo un poquito. Lanza llamas. Buah, menos de lo que esperaba, ¿eh? Poder pasado me va a hacer bastante dañito. Distorsión. Otra vez. Buah, me mata. Pegar otro Pokémon. Medicham. Puño drenaje. Puño drenaje. Puño drenaje. Puño drenaje. Puño drenaje. No. No. Lo he matado. No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. Bronzón. Nivel 49. Pero no te estoy creyendo. Yalga ha regresado a su mundo. Sin descanso, la última vez que te vio, ta ta ta, preocupado por ti incluso, menos mal que estás bien, volvamos a casa. Nadie tiene derecho a arrebatarla a nadie, su futuro ni su mundo. Vale, vamos a salir, cerramos y volvemos a por todas, volvemos a por todas, chicos, volvemos a por todas. Vale, no esperaba que el puño de drenaje le matase, sinceramente, voy a abrir con Medichan a ver si el poquito que le he quitado antes era la clave, voy a abrir con Medichan, le hago un puño de drenaje y a ver, luego saco al otro, lo duermo y listo, espero que no le mate de una a un puño de drenaje, tío. Ojo, eh, no le había quitado tanto con el psíquico y con el lanzallamas, la verdad, vamos a abrir con Medichan, a ver, tengo la tabla fuerte, si le mato, se la quito, vale, para el siguiente, intento, dialga, dialga, a ver, a ver, puño de drenaje a ver qué pasa. Vale, perfecto, lo perfecto, esto es lo perfecto, cambiamos de Pokémon, Bronzor, vamos allá, poco resplandor, me quita más de lo que me gustaría, la verdad, no os voy a engañar, hipnosis, distorsión, no, no me lo mates, uff, por favor, que funcione la hipnosis, vamos, 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 ultra ball, uno, y sale, solo uno, eh, solo uno. Vamos allá, vamos allá, uno, solo uno, eh, lagún psíquico, no, tengo miedo a matarle, vamos a hacerle un paranormal, se ha despertado, distorsión, me lo mata, uff, poder del amor, no, sí, poder del amor, a ver, si tengo suerte, hipnosis, dormido, no puedo hacerle más daño, no puedo debilitarte más, amigo, ultra bolas, vamos, 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 uno, joder, solo uno, tío, puedo hacer nada más, tío, ultra ball, me lo mata, luz rey, onda trueno, a ver si surge, le bajamos el ataque, que sirve de poco ahora mismo, pero bueno, onda trueno, se paraliza, se paraliza, tío, se paraliza, venga, paralizado, ya que he dormido o no, paralizado, sí, vamos allá, aguanta, luz rey, aguántale, uno, dos, tres, no, poder pasado, me lo mata, no, no me lo mata, vale, vamos allá, vamos allá, vamos allá, no, tío, no me lo creo, ahora sí que me lo mata, no, se queda un, a un, pues sí, del poder del amor, ultra bola, no, tío, ni una, eh, ahora ni una, sigue paralizado, es que, ultra bola, uno, dos, tres, vamos, ahora sí que sí, di alga atrapado, di alguita, di alguita, di alguita, rico, vale, me mató a bronzón, ese es el que subía de nivel, pero bueno, no me voy a quejar, di alga registrado en el napokedes, acero dragón, ahí lo tenemos, un mote, no quiero poner este mote ninguno, no quiero añadirlo a esto, y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Aún no sé cómo lo has conseguido, Milu, has estado espectacular, de verdad, ha sido increíble, a mis 60 años, no esperaba ver algo así. El profesor ha investigado sin descanso desde la última vez que te vio, estaba tan preocupado por ti, que incluso se ha presentado aquí. Menos mal que estás bien. Volvemos a casa. Nadie tiene derecho a arrebatarle a nadie a su futuro, ni su mundo. Ojito con el profesor, ojito con el profesor. Vamos a guardar y vamos a dejar por aquí el capítulito, ¿vale? Creo que ha sido bastante interesante y espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falláis. ¡Gracias!